Ahora vamos con una canción que es mía y de unas amigas que también son cantautoras de aquí, bueno, de Puebla, de aquí, que se llaman Alejandra Paniagua, Karina Galicia y Áñez que es de Francia. No se escucha, no se escucha. Fue planeado eso. Llego el miedo atrás de mí, me quema la garganta, no me deja salir, no me deja vivir. Pienso que hay un porvenir, otra manera de existir, de sentir, de existir, de sentir. Mira todo lo que hay afuera. Hay mucho más, mucho más, mucho más que hambre y guerra. Mira todo lo que hay afuera. Hay mucho más, mucho más que miedo y guerra. Llego dentro de mi ser algo que quiere escapar, algo que quiere salir de mí y no lo voy a dejar. Y espero que te recuerdas. Mira todo lo que hay afuera. Hay mucho más, mucho más, mucho más que hambre y guerra. Mira todo lo que hay afuera. 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 No, no, no No, 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 no Hay mucho más, mucho más, mucho más Que hambre y guerra Mira, todo lo que hay afuera Hay mucho más, mucho más que miedo y guerra Mira, todo lo que hay afuera Mira, todo lo que hay afuera